Muchas ciudades del país sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias Y entre todos podemos ayudar a los damnificados Acercate a colaborar, lleva tu donación todos los días de 9 a 20 horas a nuestro club Se necesitan colchones, ropa, calzados y artículos de higiene Todo suma, seamos solidarios con quien más lo necesita Gracias por ver el video